El elefante encadenado Cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante. Durante la función la enorme bestia hacía gala de su gran peso, tamaño y fuerzas descomunales. Pero después de su actuación el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros. Era evidente que un animal tan grande podría liberarse con facilidad y huir. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Hace algunos años descubrí que El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. En aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse y a pesar de sus esfuerzos resultó inútil porque aquella estaca era demasiado dura para él. Al día siguiente lo volvió a intentar y al siguiente también. Hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado en su memoria el recuerdo de su impotencia. Aquella impotencia que jamás ha vuelto a cuestionar. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que no podemos, simplemente porque una vez probamos y no lo conseguimos. Grabamos en nuestra memoria el mensaje. No puedo y nunca podré. Crecimos portando ese recuerdo que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más volvimos a intentar. La única manera de saber si podemos es intentar de nuevo, poniendo en el intento todo nuestro corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!